Seguimiento. Bien, tiene la palabra el senador Lusto. Ahí va, ahí está, atrás de él. Gracias, presidente. Bueno, gracias a los funcionarios también por estar acá. Yo me voy a concentrar en algunas preguntas del RIGI, particularmente no quiere decir que no tenga sobre otras cuestiones, pero seguro otros senadores las abordarán o me sumaré sobre el final. Antes, una pequeña disgresión sobre herencias y economía. Es indudable que este gobierno recibió una herencia catastrófica. También es cierto que muchos gobiernos se pelean por ver cuál recibió la peor herencia. Yo recuerdo el presidente Alfonsín cuando asumió, recibió una inflación de más del 100%, una deuda que se había multiplicado del 73 al 83 por 6. De los últimos 9 años, el PBI había caído en 5, habíamos tenido recesiones y el ingreso por habitante era más bajo en el 83 que en el 70. Además de eso, los militares todavía acechaban. La institucionalidad era frágil y tuvo palos en la rueda. Tuvo 13 paros generales. Entonces, todas las herencias son difíciles, lamentablemente, en la Argentina. Con respecto a la inflación, es cierto que en diciembre hubo un momento que corría la inflación al 1% mensual. Eso es 3.000% anual. También es cierto que corría el 1% mensual porque sobre la pésima performante de inflación previa, hubo mucha incertidumbre, aumento del dólar blue y después una devaluación. Tiene razón el presidente cuando dice que la inflación mayorista de diciembre fue 54% y eso equivale a 17.000% anual. Sí, pero también es cierto que en diciembre la devaluación fue de 118% y eso equivale a 1.100.000% anual de devaluación. Entonces, hay causas de antes y causas nuevas en lo que estamos viendo en inflación. Pero más allá de esa disgresión, prefiero concentrarme en algunas preguntas sobre el RIGI. Primero, este es un régimen, no sé cómo llamarlo, hipergeneroso o excesivamente generoso. Voy a leer algunas de las cosas que hace. El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota, el impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal, en ingresos brutos no tributa, la tasa de estadística para importaciones no paga, el impuesto país tampoco, derechos de importación tampoco, derechos de exportación no paga a partir del año 3, no se aplican percepciones de IVA ganancias, puede usar créditos a cuenta de ingresos a las ganancias, tiene amortización acelerada, y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja, a 0%. La distribución de viviendos, fijemos, no, pero no importa, sumemos a esto, además que tiene transferencia de quebrantos, es decir, si la empresa pierde plata puede darse vuelta y transferirse a alguien. A los tres meses puede usar el crédito fiscal de IVA y de hecho transferirlo si no lo usa, para compararlo con cualquier otra empresa de la Argentina. Entonces, primero es un régimen hiper generoso, hiper generoso, alguien puede decir excesivamente o no, a mí me parece excesivamente generoso. La primera pregunta es, se supone que es para atraer inversiones de otros lugares, y entonces mencionaste Chile y Perú. Me gustaría saber si ustedes tienen la comparación de cuánto más generosos somos que Chile y Perú, porque en mi opinión somos mucho más generosos que Chile y Perú habiendo estas mismas cuestiones. Segundo, en el caso de Perú, por ejemplo, las inversiones o los beneficios son escalonados con el monto de inversión. A los 15 una cosa, a los 50 otra, más de 500 otra. ¿Por qué? Porque es mejor un proyecto de 201 millones de dólares que tres proyectos de 99 millones de dólares. Porque uno recibe nada de todo lo que acabamos de decir y otro recibe todo lo que acabamos de decir. Entonces, la primera pregunta es eso, es qué comparaciones tienen de cuánto más generosos somos. ¿Por qué hay un punto de corte y no hay un escalamiento con respecto a esto? Segundo, son dos años para generar inversiones en el corto plazo. Viendo lo que le pasa a la Argentina, que tiene CEPO, uno se pregunta si las promesas, porque acá hay beneficios tributarios, arancelarios, aduaneros, cambiarios. Una de las preguntas con respecto a muchas de las cuestiones cambiarias es, pareciera que el CEPO va a continuar por mucho más tiempo, porque si no, no habría que poner una ley por 30 años. Pero viendo que hay CEPO, que no sabemos cuál es el tipo de cambio, porque tuvimos la devaluación más abrupta en mucho tiempo, pero después la reevaluación más abrupta en mucho tiempo, entonces tenemos inestabilidad cambiaria, tenemos inestabilidad política, tenemos rompimiento de contratos, por lo menos potencialmente, en el caso de Camesa y algunas de las distribuidoras, tenemos CEPO, entonces es difícil pensar que va a haber proyectos de más de 200 millones de dólares que no estuvieran en carpeta relativamente firmes en los próximos dos años. Entonces la pregunta es, ¿son realmente, estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban, porque son en áreas en donde Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, vaca muerta, etcétera. Entonces por ahí ya estaban y le estamos dando un beneficio adicional, como decía antes, sumamente generoso. Entonces la pregunta es, ¿hace falta tanto beneficio para que esas cuestiones, esas inversiones tengan lugar? Está claramente pensado para algunos sectores específicos, por lo tanto, yo no sé si es tan federal. Está claro que en algunos lugares donde hay materia prima a explotar, va a haber inversión o intención de inversión mucho más rápido porque probablemente ya estuvieran cateras. Pero en otra, como mencionaba recién el senador Porchaco, quizás sea mucho más difícil encontrar eso. Y sin embargo, las exenciones las van a estar pagando todas las provincias y no todas las provincias van a recibir esto. Pregunta, dado que está pensado para algunos sectores, se mencionó el litio, la minería en general, el gas licuado, los hidrocarburos, las energías renovables como el hidrógeno. La pregunta es, ¿con este régimen podría, por ejemplo, venir inversión china o saudí que están interesados, hacer un puerto, comprar tierras y después exportar sin derechos de exportación los alimentos? ¿Podría Argentina, tendría Argentina manera de impedir eso con el RIGI? Pregunta, ¿se podrían asociar muchos cerealeros para reelaborar cómo produce meterse en un BPU y también no pagar después de determinado tiempo el derecho de exportación? Es decir, ¿hay agujeros tributarios importantes donde se puede meter? ¿No es demasiado amplio? Si pasa dentro de 20 años o 15 años que tenemos una restricción, por ejemplo, debido al cambio climático o cualquier otra modificación, empieza a haber restricción de insumo que colisiona con un derecho social. La reglamentación dice que no se puede restringir de ninguna manera el insumo que va a utilizar el BPU, el vehículo de inversión, que es sujeto de los beneficios del RIGI. Le estamos dando 30 años de estabilidad. Ustedes saben que los proyectos usan una tasa de descuento y hacen un valor presente. Usemos una tasa de descuento, no sé, del 12% en la Argentina, que es, no sé, la mitad de lo que se endeuda Argentina. Tasa de descuento del 12%. Un dólar dentro de 10 años con esa tasa de descuento equivale a 30 centavos hoy. O sea que no parece... Y un dólar dentro de 20 años equivale a uno hoy. La pregunta es, ¿es tan importante? Perdón, un dólar dentro de 20 años equivale a 10 centavos hoy. Es tan importante garantizar la estabilidad a partir del año 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 30 para detonar una inversión hoy, porque a la cuenta de hoy no parece muy significativo en un proyecto, pero cuando lleguemos al año 10, 11, 12, vamos a estar perdiendo un montón de recaudación. Entonces estamos regalando plata que no pareciera que detone inversiones, pero perdemos recaudación futura. Recaudación futura que en gran medida, en un 55%, es de las provincias. Amén de esto, o adicionalmente a esto, muchos de los regímenes similares que existen en Australia, en Chile, en Perú, tienen un condimento de participación o de integración local. Proveedores locales. Nosotros tenemos una industria metalúrgica importante que hace desde maquinaria agrícola hasta maquinaria para perforación y exploración, para infraestructura eléctrica. Entonces, si nosotros vamos a permitir que cualquier insumo pueda ingresar en la Argentina sin pagar nada, implica una discriminación muy importante, incentivada contra la industria local. Tengo acá algunos ejemplos que mandan de Adimbra, pero es fácil entenderlo. A igualdad de costo de los insumos locales, y a igualdad de costo del transporte y de otros gastos, a igualdad de costo de todo. Si el de afuera me manda la maquinaria que necesita el insumo, totalmente libre de gastos, pero yo para producir la maquinaria equivalente en la Argentina necesito un poco de insumo al exterior, ya estoy discriminado. Entonces, corremos el riesgo de que en lugar de con estos regímenes incentivar también la integración y el desarrollo de la industria local, desincentivemos la industria local y le hagamos perder un montón de oportunidades. La estimación de esa pérdida de competitividad solamente por eso en el sector metalúrgico es de entre el 16% y el 36%, dependiendo del sector. Otros países, Australia, tiene incentivos para la integración local. En Chile existe incentivo para que se procese el litio en el propio país. En nuestro caso no existen ninguna de estas cuestiones. Adicionalmente, hay una pérdida de soberanía no menor por parte de las provincias. Yo no sé si todos los senadores y todos los gobernadores han leído en detalle el artículo 162. El artículo 162, y paso a leer. Dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, y subrayo, cualquier norma o vía de hecho nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Tito, será nula de nulidad absoluta e insanable y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Sigue, lo expuesto aplica de manera plena respecto de todas las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios desde la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente de que dichas jurisdicciones deciden adherir o no al régimen en los términos del artículo 237. O sea, el compre nacional de una provincia no va a valer, la integración local de una provincia no va a valer. Si una provincia tiene un conflicto como el que acabo de describir, no va a poder hacer nada. Insisto, y esto se paga, estos incentivos que tienen, estos defectos que acabo de mencionar y sobre los cuales me gustaría respuesta, se paga con exenciones que, en opinión de cómo son aquellos que estudian los regímenes, la parte fiscal pesa menos que otras cosas. En Perú, si no entiendo mal, se da o estabilidad o beneficio fiscal, pero no las dos cosas, pero ya me lo aclararán. Pero se da con un excesivo uso del instrumento fiscal que no es el que genera o detona tanto las inversiones en particular, tal como están diseñadas en Argentina y en los sectores que están diseñados en la Argentina y por las características de Argentina. E insisto, eso va a generar en el presente, pero sobre todo en el futuro, cuando el incentivo no vale, igual lo vamos a pagar, pérdida de recaudación de las provincias de la Nación por 30 años. Entonces, quisiera respuestas sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó.